Hoy vamos a leer otro libro de primavera llamado ¿Cómo sabes que es primavera? ¿Cómo sabes que es primavera? de Alan Fowler. Cuando empiezan a nacer nuevas hojas en los árboles. Cuando el césped reverdece otra vez. Cuando aparecen las primeras flores en tu jardín o en el parque, ¿sabes que llegó la primavera? El otoño pasado los petirrojos se marcharon hacia el sur, donde hace más calor. Allí pasaron todo el invierno, pero con la primavera los petirrojos han regresado. Los pájaros saben cuándo es primavera, el momento de construir sus nidos. Poner huevos y empollar sus pichones. Muchos animales tienen sus crías en primavera. ¿Sabes que es primavera cuando las últimas nieves del invierno se derriten y vierten sus aguas en los ríos y arroyos? O cuando puedes salir a jugar sin llevar un pesado abrigo y no sentir frío. Aunque algunos días necesitas un paraguas para no mojarte con las lluvias primaverales. Sabes que es primavera cuando oyes un bate golpeando la pelota de béisbol. Cuando tú y tus amigos están impacientes por salir a pasear en bicicleta. Volver a patinar o jugar y divertirse en el patio de recreo. En primavera los campesinos harán los campos y siembran las futuras cosechas. Si tienes un jardín es el momento de plantar las semillas. En primavera se celebran dos pascuas, la cristiana y la judía. Y también el día de la madre y el día de conmemoración de los caídos. La mayoría de los adultos no tiene vacaciones en primavera, pero tú sí. Entonces, ¿qué esperas para ir a jugar afuera? ¡Es primavera! Aunque no podemos ir a los parques porque están cerrados, sí puedes salir al patio de tu casa, caminar cerca de tu apartamento, andar en la bicicleta, en los patines, caminar con tu perro. No sé, en fin, disfruta la primavera. Ojalá que puedan salir a caminar y tomar aire fresco y sentir la temperatura fresca de la primavera. Ahora, algunas de las palabras que conoces. Hojas, césped, huevos en el nido, petirrojo, lluvias primaverales, campesino arando, semillas de césped brotando, y flores. Puedes escoger una de estas y escribir o practicarlas varias veces. Repite conmigo. Hojas, césped, huevos en el nido, petirrojo, lluvias primaverales, campesino arando, semillas de césped brotando, y flores. Muy bien. Hasta pronto, chicos. Espero que sigan aprendiendo de la primavera. Mañana, otro libro de la primavera.